Está con nosotros sentado Necho González Prieto. Hace un ratito hablábamos de un crimen horroroso que se conoció hoy cuando encuentran a una mujer que llevaba 34 días muerta, creo en la bañera del departamento, ¿no? En la bañera. Y todo indica que el que la mató fue una expareja, pero un crimen con unas características morbosas y te diría de perversión por el tema de los perfumes. Sí, mirá, a ver Fede, esto se podría haber evitado. Bueno, empiezo por el final. Este muchacho, Diego Martín Arener, tenía antecedentes... Para poner en auto, ¿no? Una mujer que no aparece durante casi un mes, el padre la va a buscar, un padre de 84 años, pobre hombre, tuvo que encontrar a su mujer en ese estado. Desaparece el 16 de agosto y la encuentran el 19 de septiembre, en el octavo piso del edificio de 11 de septiembre al 2600. ¿Su casa? Su casa. Con un cerrajero, rompen la puerta y entran. En una de las zonas más exclusivas del barrio de Belgrano, le contamos a la gente que nos mira desde el interior del país, un edificio que tiene todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y donde queda registrada toda la secuencia. Ahora, ¿quién es el que aparece en esas secuencias fílmicas? Aparece Diego Martín Arener. Por ahí, acá en Capital no era conocido, pero en Santa Fe lo conocían. Santa Fe lo conocían. Porque había estado preso, procesado, por robo y también por homicidio. Veinte años de prisión por un crimen en ocasión de robo. Es decir, fue a robar y mató a una persona, la provincia de Santa Fe. Entonces, lo condenan, lo condenan, la condena vencía en el 2018, cuando le faltaba poco para cumplir la pena, lógicamente tiene la posibilidad de pedir beneficios. Pide las salidas transitorias, que es una cosa que te dan cuando se cumplen los dos tercios de la pena, y se escapa. En el 2013 se escapa. Es decir, cinco años antes de que se cumpla la condena, se escapa. Se escapa, lo recapturan en diciembre del 2021, lo vuelven a meter preso, le vuelven a dar la salida transitoria, y en esa salida transitoria mantiene una relación con esta mujer y se mantiene prófugo. Con la muerte. Todo esto es en Santa Fe. ¿Esta mujer era porteña? La mujer era porteña, con la que inicia la relación Laura Raquel Sanoner, de 51 años, una mujer de una familia de buen poder económico, que vivía en ese edificio que estábamos mostrando. La mujer desaparece. Ella trabajaba en el ámbito de la estética. No la encuentran, no la encuentran, no la encuentran, no la encuentran. Pasan 34 días. ¿Sabían que estaba de novio con el delincuente este? Bueno, ese es el tema. Habían salido hacía seis años. La relación había terminado seis años atrás. Habían sido pareja. Habían sido pareja. Habían terminado la relación el 23 de octubre del 2016, es decir, es un viejo novio, porque ella lo había denunciado por robarle 40.000 dólares, 50.000 pesos, alhajas y teléfonos de alta gama. La relación terminada. Es decir, ¿quién iba a sospechar que una relación que estaba terminada en el 2016 iba a tener vigencia en el 2022? Cuando la mujer desaparece... Ese noviazgo había sido con él prófugo de la justicia. Exactamente. Porque ella había escapado de la cárcel, ahí estuvo de novio con esta mujer. Vuelve acá, se corta, ella la denuncia, vuelve el preso... Vuelve el preso y después queda prófugo. Y en esa de estar prófugo es donde mata a esta mujer. A ver, ¿por qué lo descubren? Lo descubren porque, cuando entra la unidad de criminalística a verificar el departamento, cuando el padre la encuentra, llama a la división homicidios de la policía de la ciudad, interviene el fiscal Campagnoli, que es de Núñez y Saavedra, el juez Perretti, entran al departamento y empiezan a revisar. En la revisión del departamento, por eso hacemos tanto hincapié desde acá en los datos periciales, encuentran cinco huellas dactilares, es decir, vos tenés varias posibilidades, dejar las huellas dactilares que son los dedos, las huellas palmares y las huellas plantares, es decir, de los pies, además de la genética. Pero en este caso encuentran las huellas dactilares de una mano derecha en un perfume que era como un busto femenino que estaba en el interior de una lata metálica. Es decir, las huellas, las cinco huellas estaban en el busto, en la lata metálica donde había metido el perfume y tenía la inscripción Jean-Paul Gaultier en la habitación del baño, en un baño en suite, y en dos vasos que estaban en una mesa ratona del living. Al tener esas siete huellas más rastros genéticos, la policía dice, che, acá estuvo tal persona. Van al registro de datos. No, solo con eso sacan quién fue, sin que nadie les diga, mire que esta mujer noviaba con un delincuente. Bueno, a partir de ahí empezaron a hacer una situación retrospectiva y llegan al nombre de este muchacho. Y ahí es donde chequean. Chequean la historia de él en Santa Fe, chequean el tema de las salidas transitorias, chequean que no había cumplido la condena por homicidio, se dan cuenta que tiene antecedentes por delito contra la vida, delitos contra la propiedad, y dicen, a ver, a esta mujer le robaron, a esta mujer la asesinaron, esta mujer tuvo una relación con un ex convicto, así que vamos a buscarlo. Lo empiezan a buscar y encuentran la denuncia por robo que esa misma le había hecho y lo encuentran en la zona de 3 de febrero, en Ciudadela, en el Fuerte Apache. Estaba escondido, lo detienen y lo llevan a la Fiscalía. El fiscal... ¿Él en situación de prófugo? En situación de prófugo. En situación de prófugo. El fiscal lo detiene, lo indaga, lo procesa con prisión preventiva, está detenido, y lo imputa de femicidio. Pero acá viene lo más curioso. Cuando entran al departamento de ella, con el papá, como vos bien decías, un hombre de ochenta y pico de años, se encuentran con una escena del crimen tremenda, propia de un delincuente o de un criminal que tiene cierta metodología o cierta experiencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba atado de pies y manos con un cordón rosa. Tenía en el cuello y en la cara una mordaza, que era una media de lana. Después el cuerpo estaba parcialmente cubierto, sobre todo en la cara y en el pecho, con una sábana blanca. Tenía cortes en la cara y además tenía signos de tortura. Van a la autopsia, la autopsia demuestra que hay una asfixia mecánica por sofocación, es decir, una cobertura de la nariz y de la boca que son la vía respiratoria natural. El cuerpo había sido golpeado, había sido apuñalado. ¿Para qué? Para inmovilizarlo. Pero esa inmovilización también tenía otra connotación. ¿La otra connotación cuál era? La tortura. Había maniobras de tortura. ¿Para qué? En el departamento había una caja fuerte. Esa caja fuerte fue abierta. El papá contó que le había regalado 8 mil dólares a la chica. Y además, cuando registran los movimientos de este hombre, descubren que había comprado un auto, un Vento, un Volkswagen, a 16 mil 200 dólares, compró una moto en 990 mil pesos y tuvo gastos que se corresponden con el dinero que faltaba en el departamento. Así que, ¿cuál es la situación de este hombre ahora? Está detenido por homicidio triplemente agravado por el vínculo, exnovia, criminis causa, mató para robar, por el femicidio, es decir, por tres agravantes del artículo 80, lo embargaron por 15 millones de pesos y además, esto sí que me rompe la cabeza, la nueva novia que se llama Pamela está detenida por encubrimiento. ¿Por qué? Porque se comprobó que todo lo que él había robado y todo lo que había comprado con el dinero robado lo había utilizado para poner a nombre de la nueva novia. Es un crimen increíble con característica, como bien decías, de un delincuente con cierta experiencia, con preparación y con rasgos muy de perversidad. Y lo más extraño que dejó el cuerpo en el lugar, que eso lo iba a comprometer directamente en un edificio que estaba hiper, pero hipervigilado. Gracias, Nancho. Gracias, Fede.